Pescazaremos en helicóptero Densuke en la cárcel. Ha durado poco y ya ha matado a alguien. Objetivo, si. Pues vamos a sorprenderles con nuestro paracaídas. Nuestra habilidad de Pro-Spec Ops, Doritos, XXXM. Desplegar. Otra vez se hizo justicia. Aquí un policía acaba de matar a un policía que estaba matando a un policía. Bien, hay un criminal en la cárcel. Objetivo en la cárcel, lo cual quiere decir que está... ¡Ah, no! Armaría. La esperaré con mi escopetilla. A ver si sale. ¡Ajá! Estoy en todas partes. Cada vez somos menos. Hayden tal vez la liará. Tío con escopeta. Atraco al banco. Me está looteando, parece. Sí. No, ya no está looteando, ya no está looteando. O sí. Ahí está. Apañado. Y no le looteo que se me cierra la caja fuerte. Siguiente objetivo, vale. A ver. WTF. No le puedo ver. Jope, va con el sniper ese cheto. Ahí está. Me esconderé. Y lo dispararé de cerca. Es por aquí. Por el agua, tal vez. Mira, ahí está. Creo que no me ha visto. Pero en cuanto pasen estas piedras... Va demasiado rápido. Se ha matado. A ver si me puedo quedar con su arma. Ye. Si ven esto se cae el pollito, sí. Este es el macetero donde cultivo los... Geranios. Estas son máquinas de alquimia. Aunque tal vez solo las puedo ser José Cristo, por eso de que es enano. Ah, mira. Entonces, vamos. Esto es bueno. Esto es bueno. Esto es bueno. ¿Vale? 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 Me es un rectángel. ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal!